Las mujeres forman parte de un renombrado equipo de robótica que solicitó apoyo para salir de su país dado el actual contexto en Afganistán. México recibió a un grupo de mujeres afganas que son parte de un renombrado equipo de robótica, y que solicitaron apoyo para salir de su país dado el actual contexto en Afganistán. La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, realizó las gestiones diplomáticas y consulares para crear un pasaje seguro que permitiera su llegada a nuestro país. Las mujeres, que arribaron a la capital mexicana el martes, son parte del equipo de robótica Afgan Dremers-TAM, conocido a nivel internacional por la creación de ventiladores para la atención de pacientes enfermos de COVID-19 a partir de partes usadas de autos. ¿Pero cuál es su futuro en México? ¿Cuánto tiempo estarán en nuestro país? Esto respondió Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE en entrevista para Televisa este miércoles. Ellas tienen un visa humanitario en México hasta por 180 días y prorrogables. Están ahorita pensando qué van a hacer. México las ha recibido con los brazos abiertos, y también pensando en que puedan tener un futuro que ellas puedan decidir. La funcionaria destacó que México es un país que está abierto a la asistencia humanitaria, que ha otorgado refugio y asilo tradicionalmente a las poblaciones que lo necesitan. Y en el caso de las mujeres afganas, comentó que tiene en mente diversas acciones, aunque dijo que ellas siguen preocupadas por la situación que vive su país. Hoy mismo se van a reunir con equipos de robótica de México. Están un poco preocupadas también por la situación de su país, de sus personas cercanas. México está trabajando también sobre la posibilidad de que tengan diferentes opciones. Ellas pueden decidir hoy libremente lo que pueden hacer aquí o en cualquier otro país del mundo. Marta Delgado comentó también que son muchos los pasos, los procesos que se tienen que lograr concretar para que un grupo de personas pueda salir ahorita de Afganistán. Desde los propios bloqueos en el aeropuerto para llegar, subirte un avión, tener esas facilidades, hasta los trámites migratorios.